¿Qué es la ley de abastecimiento? Sí, yo creo que es un disparate, ¿no? Hay una responsabilidad indelegable del Estado que es velar por una macroeconomía que ayuda a creer que es posible salir adelante y generar realmente una posibilidad cierta de inversión y desarrollo que son vitales para la construcción de una Argentina de nuevo tipo. Por lo tanto, nosotros creemos todavía en la más pequeña del mercado, ¿no? Porque es la que en definitiva sigue la historia, sigue las décadas y sigue siempre presente que hay una forma donde se van a ir arreglando las cuestiones.